... Tengo el gusto de saludar al presidente del Consejo de Empresarios Nacionales, economista, dirigente empresarial, exfuncionario, al doctor Pablo Chayú. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, gracias por atenderme. Por favor, gracias a usted, ¿qué dice? Muy bien, Pablo, un gusto. Igualmente. Bueno, quería ver su visión, usted con tanta experiencia desde los dos lados del mostrador. ¿Cuál es la situación en este momento del empresariado? ¿Cómo está viendo lo que pasa? Estamos en una situación muy difícil. Las empresas, sobre todo las industriales, las comerciales, están pasando un momento muy complicado, están en una especie de cepo, porque por un lado hay aumentos de costos muy evidentes, por el lado cambiario, las tarifas, ahora van a venir un nuevo ron de aumentos salariales, y por otro lado la política monetaria del gobierno que impide trasladar esto a los precios. Con lo cual se presenta una situación muy complicada, porque si las empresas tratan de absorber los costos van a tener un debilitamiento patrimonial muy importante, y si trasladan a los precios van a tener todavía una caída más importante de la demanda. Así que, realmente están en un cepo muy complicado, y muchas empresas van a caer lamentablemente, y el empleo también va a caer. Esto es muy lamentable, pero es lo que va a estar pasando. Bueno, a pesar de todo esto que usted muy concreta y claramente está hablando, parece ser que el gobierno, incluso para la UCR, que en su convención le había pedido al gobierno que haga algo para bajar las tasas, parece que todo lo que está señalando desde las autoridades monetarias es que va a seguir la política de altas tasas, es decir, que están metidos como en un círculo que no van a poder salir así nomás, doctor Chayu, me parece. Están apresados en su propia ideología, ese es el problema. Acá hay una equivocación de base, que es cuando el presidente habla de que el rumbo es el correcto. En realidad, luego de tres años de desajustes y de promesas incumplidas, el presidente debería reflexionar, lo que está equivocado es el rumbo. Y la otra gran equivocación es cuando dicen que este es el único camino disponible, y eso realmente es una equivocación muy grave. Es una afrenta a la economía y a todos los que sabemos de economía, hay muchos otros caminos. Bueno, que el gobierno se emperre acá es un problema del gobierno, pero lamentablemente el sufrimiento lo va a tener la gente, lo van a tener las empresas, eso no es bueno. Sí, hay algo interesante de lo que usted dice, para profundizarlo, el presidente, es más, se regodea, alardea de decir, este es el primer gobierno que aún con todas las dificultades él acusa a un frente más exógeno a lo ideológico, como usted bien dice, habla de, a pesar de las tormentas y de las acechanzas que tenemos, este va a ser el primer gobierno que no da marcha atrás, que va a seguir para que este país definitivamente, en un tiempo que no se sabe cuál, ingrese al primer mundo y sea un país normal. ¿Esto es ideológico? ¿Es una cuestión de intereses por negocios propios? ¿O es un convencimiento personal de algún tipo? Es una mezcla de fantasía con una equivocación que me parece que tiene el presidente, o más que una equivocación, es un deseo que tiene el presidente de ser reconocido en el mundo. Fíjese, es muy interesante lo que pasó con el tema del gas. Hasta último momento el presidente defendía el aumento del gas. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que quiere es aparecer como un campeón del antipopulismo. Ahora, el problema es que es una definición muy estrecha de populismo. Acá tomar medidas antipopulares, o tomar medidas populares que favorezcan el consumo, el empleo, los ingresos, si llamamos a eso populismo, estamos realmente en el horno. Pero es el deseo del presidente de aparecer ante sus amigos internacionales como el campeón del populismo. Eso es muy pernicioso para el país. Fíjese lo que pasó con la Unión Cívica Radical. Tuvo un diagnóstico muy severo y muy adecuado. Pero ¿qué dijo la Unión Cívica Radical? Bueno, aguantemos esto y el año que viene va a ser el año de la reactivación. Ahora, también ahí hay que hacer un llamamiento. No es, digamos, no es indiferente que sigamos con este estado de cosas durante un año. Es realmente muy costoso. Costoso en términos de empresas, de empleo, de sufrimiento a la gente. Le deberían recapacitar antes. ¿Y usted cree, Pablo, que el gobierno cambia por la propia dinámica de las cosas que marque hasta, bueno, esperemos que no, pero hasta una cuestión social muy complicada? ¿O directamente, salvo que haya una catástrofe en las encuestas antes de las elecciones, le haga cambiar algo? ¿O lo tienen todo claro y prácticamente ya están en manos del Fondo Monetario Internacional y han perdido todo manejo? Este gobierno ha perdido todo manejo porque está en su voluntad perder todo el manejo. Otro gobierno no hubiera perdido todo el manejo y hubiera negociado diferente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un nuevo gobierno debe renegociar el acuerdo con el Fondo. Y esto no debe llamar a escándalo, porque si el nuevo gobierno, supongamos que sea diferente a este, tiene una nueva expectativa de cambio, una nueva esperanza, sería absurdo que siga con la misma política que está embarcada en este acuerdo con el Fondo. De nuevo, esta no es la única dirección, ni el acuerdo con el Fondo es el único que se puede lograr con el Fondo. Hay que renegociar el acuerdo con el Fondo, buscar nuevas alternativas, nuevos espacios, de tal manera que el país, lo antes posible, entre en un sendero de reactivación y de aumento en la ocupación y en los ingresos. Y a propósito de esa carta que se envió a Cristín Lagarde del Fondo Monetario, donde ustedes junto a Guillermo Nielsen, Rafael Perelmiter, Guillermo Moreno y usted, le decían directamente que corten el financiamiento, porque esto iba a ser un círculo imparable. Es más, el fin de semana lo habrá leído a Nicolás Dujovne, que suelto de cuerpo, dijo ante la pregunta, creo que del periodista La Nación o de Clarín, cómo va a ser el próximo presidente, sea ustedes o otro, para pagar todo el endeudamiento impresionante que ha habido. Y suelto de cuerpo dijo Dujovne, no, eso no va a haber problema, porque una vez que estabilicemos, volvemos al mercado y nos seguimos endeudando y pagamos con deuda. Gracias. Impresionante, ¿eh? La verdad, un horizonte, pero para las generaciones futuras, maravilloso. Sí, dos cosas. Por favor. Esa carta, la acordamos con Guillermo Moreno, él la afirma como presidente de la Comisión de Economía del PJ Nacional. No decía que le suspendan los fondos a este gobierno. Lo que decía es que este gobierno no tiene derecho a apropiarse de fondos que corresponden al nuevo gobierno a ser electo democráticamente. O sea, lo que se estaba poniendo ahí es a un adelantamiento de fondos. Porque si se adelantan los fondos totalmente, el nuevo gobierno tendría las manos atadas, tendría muy poca capacidad de maniobra. Entonces eso es lo que se ponía en esa carta. De ninguna manera se dijo que no se le den los fondos a este gobierno. Bien, vale la aclaración porque eso se tergiversó mucho. Está correcto. Sí, sí, sí. Se tergiversó. Se tergiversan muchas cosas. Pero bueno, es bueno poder aclararlo, ¿no? Esa es una. ¿Y la otra del rollover permanente? Bueno, eso es un poquitito... Miren, yo digo lo siguiente, ¿no? Bueno, acá se habla del mejor equipo de los últimos 50 años, cuyo jefe es un joven, obviamente, o uno de sus principales jefes, y ahora lo es. Fíjese que este equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, ha llevado al país a la peor crisis de los últimos 70 años. Entonces, realmente sería para reflexionar. Lujón le dice cosas que son muy aventuradas, como decir, por ejemplo, que se necesitan 3, 4 años para emerger. ¿Qué sabe Lujón le cuál va a ser el próximo gobierno? Y si el gobierno va a aceptar, digámoslo, para no decirlo muy fuerte, va a aceptar un poco los disparates que han firmado y los disparates que están haciendo con la política económica. ¿Cómo se atreve a decir tamaño en cuestión? Realmente, creo que Lujón le debería pensar un poquitito su responsabilidad, y su responsabilidad en la crisis, ¿no? Que es realmente muy fuerte. Muy de temprano hablaba con Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista de varios temas, pero uno de ellos, no sé si lo tiene claro Dr. Chayu, parece que hay un lío en puerta, perdón, pero la garganta mía anda medio, hay un lío en puerta porque la UIF, la Unidad de Información Financiera a partir del GAFI, tiene ya información de 35.000 cuentas de argentinos en el exterior, que ingresaron al blanqueo, que ingresaron al blanqueo y que estarían teniendo una incompatibilidad, ya que son cuentas no declaradas después del blanqueo y siguen sin declararse. Así que ahí me parece que se viene un temita, ¿eh?, que habrá que resolver. Sí, 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 tendrá que resolver lo que tienen sus cuentas sin declarar en el exterior, eso es evidente, ¿no? Bueno, usted como exsecretario de Comercio Interior, a propósito, el tema de los precios, ¿en qué situación estamos en este momento? Bueno, mire, el índice de precios está señalando una inflación muy alta, ahí es otra de las equivocaciones de Dujovne. Dujovne cuando le preguntan sobre la tasa de interés, dice, bueno, esta es la tasa de interés que corresponde a la inflación, y después dice que la inflación está bajando. Es temerario lo que dice este señor. Bueno, pero, aun cuando es muy alta, una simple aclaración, la tasa de interés anual no es 74% la de las LELIC, es 100%. A ver, ¿por qué? Y porque las LELIC se capitalizan semanalmente. Claro, es acumulativo. Es acumulativo, llega al 100%. Entonces, quizás Dujovne quiere decir que estamos con una tasa de inflación del 100%. En fin, debería reflexionar este muchacho o ir de nuevo a la facultad. Mire, esa tasa de inflación, por más alta que sea, no muestra bien claro qué es lo que está pasando con los precios. ¿Por qué hoy tenemos inflación reprimida? Y la inflación reprimida está representada por el monto de las LELIC y las LEVAC que quedan y otros instrumentos de fortísimo plazo, que son deuda de altísimo interés y a fortísimo plazo del Banco Central. ¿Qué le tiene más miedo, doctor, dadas hoy cómo están las cosas? ¿Es peor las LEVAC, las LELIC o el dólar? No, no, obviamente que es muchísimo peor las LELIC, después le siguen rango las LEVAC. Porque ¿qué sabe cuál es la verdadera cotización del dólar? Nadie la sabe. Porque con este cepo monetario extraordinario, totalmente desafortunado, que han inventado de no crecer la base monetaria, con una inflación del 30%, imagínense dónde van a ir a parar los saldos reales. Es una bomba, ¿no? Una olla a presión impresionante, sí. Claro, es una bomba recesiva. Fíjese que, dice, bueno, no va a haber plata para comprar dólares. Pero muchachos, no va a haber plata, no solo para no comprar dólares, para comprar comida, para pagar salario, para pagar los combustibles, no va a haber plata para pagar impuestos. No, no, realmente es alarmante, ¿no? En definitiva, a uno lo que lo asombra es, más allá de las discusiones ideológicas, es muy respetable la economía de algunos países que funcionan con liberalismo, otras que funcionan con intervencionismo, lo que usted quiera. Pero lo que no se puede admitir es la falta de expertise, ¿no? La mala praxis permanente, que desde la ortodoxia o la heterodoxia nadie puede entender. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Es una mala praxis realmente notable, y además hay cachetazo tras cachetazo de la realidad económica. A ver, si uno estuviera en la academia, entonces uno puede dar una clase o presentar un escrito sobre lo que está pasando. Pero esto está hecho sobre la realidad social argentina. Cada uno de estos errores, y de lo que se dice que estamos bien, es mucha gente sufriendo, mucha gente que va a perder su trabajo, va a saber cuándo va a poder recuperarlo, mucha gente que está perdiendo sus ingresos, mucha gente que no puede llegar a fin de mes, que empieza a no pagar ni siquiera la prepaga, y que no tiene plata ni siquiera para la educación. Esto es muy angustiante. Tenemos que salir lo antes posible de esto. El Consejo del Empresariado Nacional que usted preside, Pablo, ¿tiene alguna convención? ¿Van a preparar algún trabajo? ¿Están con miras a alguna reunión, algo? Todas las semanas hacemos reuniones de esclarecimiento, de debate, son muy interesantes. Esta semana vamos a, tenemos una mesa, dos expertos, que van a hablar sobre el sistema de salud. Ah, bien. Qué tema, ¿eh? Esto sí que funciona de mal para abajo, ¿eh? En la Argentina, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Quiénes son los que van a hablar? ¿Se acuerda? No, no, no lo tengo en presente. Especialistas en salud, en el tema salud. Especialistas en el tema de salud. Y ahora tenemos un tema con el PAMI, ¿no? Pero bueno, esperemos que se solucione. ¿Qué problema hay con el PAMI? Bueno, están caídos los contratos con la industria. Si no se hace rápido, el PAMI insiste en negociar laboratorio por laboratorio, dice que ya tiene las conformidades, hay que ver si las tiene. Si no las tiene, puede haber problemas de falta de medicamentos. ¿No? Marcas seguramente que va a faltar. Y después hay que ver si efectivamente lograron completar todo el vaguenicum que se requiere, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí tenemos otra tormenta. Esto que es para pasar por encima de las droguerías y negociar directamente con las farmacias directamente, con Pharmacity, ¿con quién? Bueno, sí, se entiende que Pharmacity va a entrar con plenitud al acuerdo. Hasta ahora estaba, de alguna manera, controlada Pharmacity. Pero se ve que ahora ese control va a desaparecer. Pero digamos que no, lo que se pasa por alto son las cámaras de laboratorios nacionales. La única cámara que estuvo de acuerdo con esta política del PAMI fue la que nuclea los laboratorios extranjeros. Las dos nacionales salieron del convenio. De ahí viene entonces que el PAMI dijo, bueno, vamos a negociar laboratorio por laboratorio. Bien. Un tema para seguir entonces, ¿eh? Bien. Sí, sí. Creo que sí. Pablo, gracias. Como siempre, un gusto escucharlo desde tantos años, ¿eh? Muy amable por haberlo atendido, ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.